Ante el cambio climático se debería de realizar un estudio profundo sobre cómo combinar semillas resistentes para la sequía y para la humedad, dijo Wilhelm Gómez, promotor agroecológico, quien también destacó los buenos programas que ejecuta el INTA y la importancia de trabajar a través de los bancos de semilla. Un factor que debería determinarse, hacer un estudio profundo, ya por lo menos combinar ya semillas que sean resistentes tanto a la sequía y a la humedad, porque meramente se había seleccionado solamente un solo grugo de esta calidad, que sea resistente solamente para sequía o sea para humedad, pero está demostrado que esta canícula fue irregular, está fuera de lo normal, que en algunas comunidades ha afectado. Entonces el INTA tiene buenos programas, excelentes programas tiene el INTA y se ha promovido en algunas comunidades, no en todas, entonces sería propiciar y aumentar más los bancos de semillas comunitarios, yo le llamaría así, mejor, y cada comunidad que vaya identificando la semilla adecuada que se adapta a su zona. Agregó la importancia de trabajar en rescatar algunas semillas criollas que se han venido perdiendo. Se ha venido trabajando por municipios, porque se focaliza mejor ahí, y después de los municipios, lógicamente, las comunidades. Y obviamente, cuando hay comunidades que están meramente organizadas, esto facilita el trabajo y se identifica mejor qué tipo de semilla es atativa a esta zona. El objetivo, pues, ir recatando las que se van perdiendo. Y esto, el mismo campesino, pues, ha creado resiliencia, pues, podemos llamar así, porque ellos han visto, pues, de que la semilla mejorada y la otra semilla transgénica no funcionan en esos territorios. Entonces, ellos mismos se solidarizan y entre ellos mismos se promueven, pues, rescatar su propia semilla que en el territorio germina. Noticias 12, Darlen Tellez.